En un operativo prudente y sin la presencia de medios, cinco de los seis contratistas de la empresa G-Explorer, plagiados por el ELN el pasado 18 de enero en Norosís, sur de Bolívar, fueron entregados hoy al Comité Internacional de la Cruz Roja. A nosotros nos secuestran porque supuestamente para ellos nosotros somos una empresa multinacional, Inversiones Cumming, y no le pedimos permiso para estar trabajando en la zona. Agotados pero felices de volver a la libertad, los secuestrados aseguraron que la presión del ejército en la zona fue fundamental para la liberación. Unos días muy difíciles, muy difíciles porque siempre les estuvo cerquita y nosotros siempre lo que pensábamos era que en cualquier momento podía haber un choque. Y usted sabe que en un choque pueden haber muertos. Junto con los colombianos regresaron también los ciudadanos peruanos Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani. El feliz regreso a la libertad sin embargo fue incompleto porque el ELN no liberó a Yernok Wover. El contratista canadiense que hacía parte del grupo de plagiados. No sabemos, lo cambiaron de capaz. Por medio de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos rechazó la retención de Wover. Por otro lado, el CICR afirmó que el operativo que traerá mañana la libertad al soldado José U. Menezes en poder de las FARC sigue según lo planeado.